¡Vamos a bailar rico! ¡Vamos a empezar a echarle sabor, señores! ¡La fiesta aquí inicia! ¡Vamos a bailar rico! ¡Vamos a bailar rico esta noche! ¡Vengan los carros y la quipi manía! ¡Todos escandalosos! ¡Ese chanel que presente! ¡Ese pasión y las arrancadas! ¡Cierre contigo! ¡Vale como dice esta noche! ¡Y empieza el acordeón! ¡Vamos a ver cómo bailar el acordeón esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia rica! ¡Ese ya lo dijo el trip! ¡La que van a dar acá! ¡Todos los sabitarios! ¡Súntate! ¡Vamos a bailar! ¡Ese es Rolas, Pagos y Germán! ¡Y todos los que faltaron! ¡Aquí viene el sabor del acordeón! ¡Y todos los que faltaron! Hoy nos vio nacer y nos vio crecer, contigo en su equipo, siempre vamos a conocer, hasta para las ocho, nunca vamos a aparecer, ese es Cody de Rolas, siempre contigo, la banda de la Chocopa, a Blisco, hoy vamos a dar apoyo, hice bendición a mi compadre, ese es Roberto y si no queremos mola, y tampoco queremos mola, se nota toda la flota, la más 10% de la S1-13, y la raza loca, a huevo, así se nota la cordión, allá para la mitad, ese teo, los nuevos faraones de Tlaxcalacito, hoy con su vino, quitando, 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 por la parte de los malditos y verdales, el teatro y el cacaroto, ese mollo y el sacocho, los malditos y verdales presentes, Pasa por el país, todos los niños locos, San Antonio Bacalobe, ese vídeo de los malditos, los hipis, hoy con su vino, quitando, 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 y con su vino, quitando, 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 al acordeo, alza para el señor Ter, Isamón Yogi, la princesita Natalia, alza para Yasmín, Vanessa, Ineos Locos, Otra Kiki Manía, Hoy por Siempre, Los Cerrados, y Sonido. Allá para Martín, Don Gato, ese Cacaroto, los retornadinos infernales presentes. Allá para Danieli Serraiki, y alguien de camino de parte del jipi, ahora la banda del Tlaxcalancico, Toda la jipi Manía, Allá para Sandy, Ineos Locos, Dice 27 años de historia, desde Andrés con Puebla, Oronia 20 de noviembre, todos los caifones, Ineos Locos, Chisma, Toda la banda de las Naciones Unidas, por presente, y volviendo el barco, alza para aquí, que escucho, Alto Fago, Luis Payales, Ese Rubén, Claudio, Ina, Isabor, Rosy, Esta noche con los hermanos, volviendo al rato, quitando la organización de los vingis, Dice a Rochi, Pachito, Mono y Juan, siempre contigo, bandas más locas, pero bien locas por siempre quitando, las B, y empieza a Rochi, Pachito, Pachito, Enrique, 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 Con la banda K, R, M, la banda de la zapata, Ese Jorge, Pollo y Pollo, Ese Pei Villegas, Panabé, Dando Negro, con la banda desde el 60, con la banda Perrona, Siempre contigo, sonido, Ese Chiquis, Karen y Somo, próximamente son los 20, Dice y Forever, todos los borros locos en la ropa bella mexicana, Sarni Pinto, y los bandidos Kipis, y uno de los famosos bandidos, en la 25, Y la 25, hoy vamos a venir el Dino, en la Vida, ochamano Kipis, y en mi Gaby, y a Vida Wendy, y en mi Churris, es el Chabaco Chulo, y el grande de la sma, y dice sacaternos las calas, niños, sean locos, siempre contigo, señor Gitarlo, antes de los hermanos, Richard, y Raya, Así estamos arrancando señores, cuantos locos, esos caifales y la raza loca, otra vez desde el disco, esta noche estamos en el primer programa mexicano.